En este video, les traigo por fin las recomendaciones de películas y series BLs japonesas parte 2. Como ya saben, a mi me encanta la cultura japonesa, me encanta su idioma, su cultura, me encanta su comida, su música, su anime, pero también me encantan sus películas y series BLs japonesas, es por eso que te traigo algunas recomendaciones que tienes que ver. Comenzar hablando de una serie BL japonesa que yo ya se las había recomendado en otro video, pero igualmente lo quiso incluir para las personas que van a ver por primera vez este video. Y se llama Life is in Juno Bokura o Life on the Line. Esta es una serie que tiene como género romance, juvenil, drama y por supuesto yaoi. Cuenta con 4 episodios y los pueden ver a través de Viki. Cuenta la historia de Ito Akira y Nishiyuki que se conocen porque ambos realizan un juego llamado White Line. El juego consiste en ir caminando por las líneas peatonales sin salirse de ellas. Luego de que ambos se conocen, comienzan a tener una especie de relación hasta la vida adulta. Es ahí cuando comenzamos a ver la historia de amor entre ambos protagonistas. La historia es muy hermosa, les digo que van a reír, van a llorar, pero sobre todo se van a enamorar de Life is in Juno Bokura. La siguiente película japonesa Kyūsou wa Chisū no Yunbemiru. Cuenta la historia de Otomo Kiyochi, quien trabaja en una empresa de publicidad. Él tiene una personalidad muy indecisa, pero cuando les digo indecisa es nivel dios. A pesar de que él está casado, un día va a conocer a un hombre que va a cambiar totalmente su vida. Les estoy hablando de Imagase Wataru. Wataru es un hombre quien se graduó de la misma universidad que Kiyochi y esta es la primera vez que se conocen desde que Kiyochi se graduó. Taro actualmente trabaja para una agencia de comercio y publicidad que hace cualquier cosa por sus clientes. Él es enviado por la esposa de Kiyochi para investigar si Kiyoichi está teniendo una aventura. Taro le dice a Kiyochi que le ha gustado durante los últimos 7 años y también le dice a Kiyochi que quiere tener una relación con él. Y a cambio no le contará nada a su esposa sobre su infidelidad. La película todavía no la he podido ver. Se había trazado su estreno por motivos del virus, pero se reestrenó el 11 de septiembre de este año. Pero igualmente la quería incluir por si a ustedes les llama más la atención. La siguiente serie BL japonesa que te voy a recomendar todavía sigue en emisión y es hermosísima Winnie's. Les estoy hablando de 2010まで toutei da mahou sukiになれる Raishi. O por su título en inglés, Cherry Magic. Esta tiene como género negocios, romance, comedia y por supuesto BL. Trata la historia de Arachi Kiyoshi, un hombre de 30 años, quien es un empleado de una oficina que recientemente obtuvo el poder de leer las mentes de las personas. Él toca accidentalmente a Kurosawa Yoichi. Es el chico más guapo de la compañía y él descubre que Yoichi está enamorado de él mismo. Esta historia me encanta Winnie's. Es el lugar donde ya los estoy viendo. Apenas han subido 6 episodios. La verdad es que se los recomiendo mucho. Es muy hermosa. Tiene de todo, tiene comedia, tiene drama, pero es muy dulce y es muy romántica Winnie's. Y yo se los recomiendo muchísimo. La siguiente serie BL que te quiero recomendar es Karega Bokuni Koishitaoke. O por qué él se enamoró de mí. Y esta es una serie BL que tiene como género romance yaoi escolar y juvenil. Cuenta con 4 episodios y se trata acerca de dos maestros que trabajan juntos en la misma escuela secundaria. Vamos a conocer la historia de Hikawa Toru, quien es un estudiante que se graduó de la élite metódica de la Universidad de Tokio. Mientras que Akagi Masashi es un maestro de educación física de buen corazón, pero un poco estricto. Antes de que Akagi lo sepa, él se siente atraído por Hikawa, cuya personalidad es opuesta a la de él. Incapaz de contenerse más, besa a Hikawa, pero todos pueden ver esta acción. Es decir que todos pueden ver cuando ellos se besan, incluidos los estudiantes, padres e incluso el director de la escuela. Y es ahí cuando comienza una loca pero hermosa historia de amor. Un vele muy corto Winis, pero que es demasiado gracioso y es muy bonito. Y la verdad me sorprendió muchísimo, yo se los recomiendo. Y bueno Winis, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de Leche y Dori. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.